Trabajadores indicados del CONALEP en Quintana Roo, se vengan a entregar el bono que dejó el petelio pasado, por lo cual han colocado un mantel para empezar su preocupación. Hasta este momento, pues, el CONALEP no nos han proporcionado este bono. Este requerimiento o esta solicitud que estamos haciendo, externando los compañeros aquí en el plantel, es para que las autoridades del Estado nos apoyen para que se pueda cumplir con este compromiso. O sea, si el recurso es federal, no se ha liberado, no sabemos bajo qué situación está, por eso estamos pidiendo que se nos cumpla. Y además, también, siendo el primer, para ser efectivo, es pensable que no, que en Quintana Roo, son 176 trabajadores, lo que están en espera de este logro. O imagen interno espinosa, para promovir yo, con cual es más.